Bien, a esta hora las notas del himno nacional de Venezuela son las consignas que los venezolanos en el Estado Portuguesa pues cantan a los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, concretamente en Guanar, Estado Portuguesa, atendiendo el llamado nacional de cubrir a los puestos de comando de la Fuerza Armada Nacional. Es el reporte de Telenoticias Portuguesas a esta hora desde el Estado Portuguesa, donde podemos ver la masiva presencia a las puertas del comando de zona de la Guardia Nacional en el Estado Portuguesa. Nosotros seguimos atentos para que usted no pierda detalles de esta cobertura especial que se realiza este 23 de febrero para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.